Uno de los lugares más característicos y de las tiendas más populares en Londres es esta Fortnum & Mason Ahí venden té Es una confitería, venden dulces Una tienda de varios pisos Y arriba Un salón de té Que está abierto para la tarde únicamente Como es característico Aquí El mercado de Covent Garden Están característicos Y le vamos a dar un platico de paella Estamos en las ferias de cambio de pines Y así consigo mi segundo pines Estamos entrando al O2 Arena Lugar donde se disputa la gimnasia, por ejemplo Estamos saliendo después del cuarto lugar del chileno Tomás González Que obtuvo por lo menos dos cuartos lugares del gimnasio Los edificios pertenecen a los diferentes atletas Cada uno tiene sus banderas representando el lugar Donde están Tiene incluso esto Para aquellos que quieran regalarle una florcita a su atleta favorito El gran polímpico de 2015 Está bueno, pessoal? Obrigadão por ella vim con ustedes A gente va a estar juntos ahí hasta el final del día cuando se encuentran ¡Gracias!